Alfonso Davies. Hoy en día es innecesario, es más necesario un central. De hecho, es más necesario un posible lateral derecho que un lateral izquierdo. ¿Tú te fueras a Arabia? Un minuto de la vez. Que si yo me fuera a Arabia, manito, yo tuviera en Arabia ya. Me hago musulmán. Yo aprendo árabe. Me tatúo el curamo. ¿Sabes lo que hay en Dubái? Cenar y Adria Season. Como defensor activo del fútbol, para mi tomar. Yo no quisiera ver 20 Champions League del Madrid. ¿20 Champions League del Madrid? Obviamente no. Eso es ser no madridista. Bienvenidos a otro episodio de Los Futbolitos con sus anfitriones Vincent y Will. ¿Cómo estás, bro? Emocionado. ¿Emocionado? ¿Por qué, bro? Porque hoy, como ven, la miniatura es el episodio número 100. Podcast número 100 de la historia de los futbolitos. Episodio número 100. ¿Tú pensabas que me va a llegar a 100 episodios, bro? No. La mayoría de podcast no llegan a 20, bro. El 80% de los podcasts no llegan a 20 episodios. ¿Esto es estadística? Sí, estadística. Eso me parece raro, ¿no? No, en verdad no. Piénsalo. ¿Cuántos podcasts? O sea, yo he hecho un podcast después de este y en verdad no llegamos a 20 episodios. ¿A cuánto llegó ese? ¿Como a 10? No me acuerdo, en verdad. Como 8, por ahí. Pero sí me, te digo, porque sí me parece poco, en verdad. El 80% de los podcasts no llegan a 20 episodios. Y nosotros llegamos a 100. Un triste episodio porque no pasó nada en la semana. No pasó nada. O sea, no pasó absolutamente nada. Absolutamente nada. O sea, tuvimos que sacar contenido del aire. No había nada relevante que pasó en la semana. Literal. Emocionante. Pero bueno, estas son semanas de descanso, ¿no? ¿Se pudiera decir? Sí. Oye, nos acaban de dar Orocopa, Copa América. Está bien. Por ahí viene la nueva temporada. Por ahí vienen muchas cosas. Lo que vamos a hacer en el episodio de hoy es ver los rumores más grandes que hay en el momento de fichajes. Y ver cuáles de esos rumores, si se da el fichaje, es un buen fichaje o sería algo súper innecesario, súper... What the fuck? Ahí puede entrar mucha cosa en juego. O sea, pérdida de dinero, no hace falta. Exacto. Puede entrar muchas cosas. Jugador no lo suficientemente bueno. Nosotros queremos para el equipo. Puede ser. Puede ser. Así que no olvides darle like. Suscríbete para ver esto. Y toca ver los fichajes. Dani Olmo, en teoría al Barça, pero suena para el City también. El rumor más grande que tiene Dani Olmo al Barça. Ese sería el más, sí. Dani Olmo al Barça. ¿Sería un buen fichaje o sería... Meh. Algo no necesario. Dani Olmo es complicado. Porque, en teoría, él no es titular. Esa es la verdad. ¿Cómo así que él no es titular? ¿Él es súper titular en el Leipzig? No, no. En el once del Barça. Tú no eres titular. ¿Tú crees que Dani Olmo no fuera titular en el Barcelona? No. ¿Por qué no? Si están todos los jugadores sanos, es Gundogan, Gabi y Pedri. Gundogan, Gabi y Pedri. Pero Olmo puede jugar de falso 9. Tú pones a Lewandowski ante cada Olmo. Tú pudieras... Es que su mejor posición, en verdad, no es falso 9. ¿Cuál es su mejor posición? Media punta. Donde jugaría Pedri con Flick. Donde jugaría Pedri con Flick. Claro, porque Flick juega 4-2-3-1. Bueno, hay que ver qué va a jugar Flick con este Barça. También es verdad. Pero teniendo en cuenta que Pedri casi siempre se pierde 3 meses. Gabi viene de una lesión de rodilla que le puede acabar la carrera. Le pudo haber acabado la carrera. Qué bueno que no. En ese sentido, un buen fichaje. Lo que pasa es cuánto dinero tú gastas por él. El Barça no se puede gastar 60 millones por año. A menos que tú venda la ujo. Cundé. No, y si se quiere fichar a otro que tenemos aquí en la lista, que probablemente esté por ese precio, va a ser difícil. Pero yo sí creo que Dani Olmo sería una mejora en Lewandowski. O sea, Dani Olmo sería titular 100%. En mi opinión. Pero Flick no juega con falso 9. Él está cuqueado. Entonces, Dani Olmo fueron banca. Uno de los mejores jugadores de la Eurocopa. El máximo de la Eurocopa fue la banca. Imagina, no existe el otro jugador. Tú lo puedes fichar y usarlo de extremo izquierdo. Mira, yo creo que Dani Olmo, en cualquier situación, mejora la plantilla del Barça. O sea, para mí es imposible que este fichaje sea negativo. Si se puede, que se haga. No, no va a restar. No va a restar. Tú estás fichando el reemplazo de Joe Félix y es 10 veces mejor que Joe Félix. Yo lo pongo que sería un fichaje top si iba, porque sumaría de alguna manera a otro. ¿Fichaje top? Yo lo pongo un fichaje top. Matías De Ligt, Manchester United. Tiene mucho tiempo de negociaciones. Ficharon a Lenny Lloro, pero todavía está interesado en De Ligt. O, que no está aquí, ahora que lo pienso, Jared Brantway, el de Leverton. Ya ficharon a Lenny Lloro, ya ficharon a Joshua Sixey. Dice Ten Hag que no es coincidencia, o sea, es coincidencia pura, que sean holandeses, que eso no tiene nada que ver. Obviamente que no. Está vendiendo humo el pelado. De Ligt al United. ¿Se le fue Rafael Varane? Al como. Al como de fábrica. Sabemos que Lissandro Martínez a veces se lesiona. Luego de Lissandro Martínez. A veces no. Él jugó tres partidos la temporada pasada con el United. Luego de Lissandro Martínez y Lenny Lloro, el United tiene a Jonny Evans, a Harry Maguire y a Lindelof. Evidentemente necesitan otro central. Yo me voy con Matías De Ligt. Si va al United, fuera un buen fichaje. Lo que pasa es que hay que ver por cuánto. Porque De Ligt no vale lo que alguna vez valió. De 80 millones, 60, 70. De 50 para abajo creo que es un fichaje top. Todo lo que pasa es de 50. Eso era. Lo estaban pidiendo 50 más añadible. Yo lo veo bien ahí. Para mí fue un buen fichaje para el United. Una dupla de central en Lenny Lloro y ya se alisando Martínez de Ligt, creo que sería bueno. Para mí. Creo que tienen otros problemas, como por ejemplo lateral izquierdo, porque Luke Shaw es otro jugador que se lesiona mucho. Muy propósito. Malasia también. Muchas veces jugó Lindelof en esa posición. Dalotto tuvieron que mover varias veces. O sea, en laterales están débiles. Hasta te diría que banda, pero ahí bueno. Pues tú tienes Rashford, que si juega bien es de los mejores. Lo que pasa es que en bandas tienen a Rashford, tienen a Garnacho, tienen a una muy buena promesa que se llama Amad Dialog, que lo ha hecho muy bien. O sea que quizás en banda... Obviamente tiene al fin de humo de Anthony. Pero yo creo que es más complicada su defensa. De hecho, el United del equipo en la Premier League, que no me acuerdo si fue el que más concedió tiros, o sea disparos. El que más disparos le hicieron, pero estaba muy arriba. De hecho, en una amistad que tuvieron los otros días, le hicieron como 30 tiros. En uno que perdieron, 1 a 0. 1 a 0. Así que creo que necesitan siempre mejorar en defensa. Aún así, para mí, lo peor del United es el entrenador. Puede ser. Mikel Merino. ¿A dónde se iría Mikel Merino? Suena para el Barça. Este sí es un fichaje que yo lo veo innecesario. Pero no. ¿Por qué no? Es lo mismo. Aquí volvemos a lo mismo. Si están los 11 del Barça sanos, en teoría él no juega. Pero eso, ¿cómo tú sabes que eso va a pasar? O sea, si él no está sano, un doble pivote, Mikel, Gabi, muy sólido. Son dos tipos que te trabajan en medio campo, suben y bajan. Mierda, me había olvidado de John. No entiendo. Pero mira, a por el peor. O sea, Dani Olmo es todavía peor ahora yo acordándome. Porque el doble pivote sería Gundogan de John o Gabi de John. Y arriba tú tienes dos medias puntas ya, que son Pedri y Gundogan. Es innecesario. Pero Dani Olmo también, entonces. Los dos son innecesarios. Yo creo que Dani Olmo es más necesario que Mikel Merino. Sí. O sea, es más necesario siendo innecesario. Si en vez de innecesario dijera innecesario a nivel 10 y innecesario a nivel 5, ahí lo ordenáramos. Pero como los dos son innecesarios, van en el mismo sitio. Bueno, pues tú quieres bajar a Dani Olmo y quieres poner a Mikel Merino innecesario. Sí, los dos son innecesarios. Son dos innecesarios, tú crees, de verdad. O sea, a Dani Olmo es innecesario. ¿El Barça no necesita a Dani Olmo? No es que no lo necesite, porque sería un gran fichaje. Aunque quizás el Barça no necesita más a Mikel Merino que a Dani Olmo, porque se habló mucho de que el famoso pivote. Mikel Merino no juega de pivote. Sí. Y en realidad en defensa, con ese perfil físico de Mikel Merino, ¿quién tiene el Barça? Oriol Romeo. Oriol Romeo. O sea, quizás Mikel Merino es hasta más necesario que Dani Olmo. Es lo que te digo, pero yo, o sea, yo te lo vendí así, pero me acordaste de De Jong. Yo me había olvidado completamente de De Jong. El Barça tiene en el medio campo a De Jong, Gabi, Pedri, Gundogan, Oriol Romeo. Y Sergi Roberto, si lo quieres poner. Sergi Roberto, que jugó varias veces ahí. Ambos jugadores fueran una adición. Sí. Yo creo que en verdad, pensándolo bien, son los dos innecesarios. Pero mejorarían la plantilla. Lo que pasa es que es innecesario que son jugadores que entrarían al once. Exacto. Si lo estamos evaluando así. Aquí en este tier list hay un fichaje que también iría para el Barça, que si entra al once, que ese sí que no es innecesario. Así que de todo lo podemos poner innecesario. O sea, lo ordenamos así que entren al once. Sí. Porque si es que entren en plantilla, es un fichajazo. Claro. Porque tu centro de campeonato sigue lesionando. No, si es que entren en plantilla, todos los fichajes van a ser top. Exacto. Entonces bajamos y bajamos. Pero en mi opinión, o sea, si el Barça logra hacer esos fichajes, fueron dos muy buenas adiciones al plantilla. Son dos muy buenas fichajes. Lo que pasa es que probablemente no pasa. No. Tú no tienes dinero para que eso pase. Siguiente jugador. Víctor Oshimen al PSG. Yo lo veo bien. Fichaje top. ¿A quién tiene el Paris Saint-Germain de delantero centro? Tienen a Gonzalo Ramos y a Colomuani. Sí. En teoría, son dos nueves que se ficharon el año pasado. Sí. O sea, que en realidad, en esa posición, yo creo que el PSG... ...debería buscar un extremo izquierdo, ¿no? Un nueve. Ya. O otra posición de ataque. Vamos a seguir. El ataque del PSG tiene a Barcola por la izquierda. Bueno. Que es muy bueno. Tienen a Colomuani y Gonzalo Ramos. Y por la derecha tienen a Dembélé y Marco Asensio. Esos son... Ese es el ataque del PSG. Es poco malo, la verdad. Lo que más le falta... Y vamos a decir, de esos atacantes, probablemente el mejor sea Barcola. Barcola. Sí. Pero eso, tú estás ficheando a una estrella. O sea, o Ximén le da dos vueltas a Gonzalo Ramos y a Colomuani. Bueno, o Ximén esta temporada tampoco fue tan sobresaliente. Sí, no fue la mejor temporada, pero mejor que la de Colomuani fue. Y la de Gonzalo Ramos ni se diga. No te sé decir, porque ahí no te sé decir si fue mejor o no. Fue horrible el número de Gonzalo Ramos. Bueno, a veces él no era ni titular. Muchos partidos no fue titular. Pero yo no sé cómo fue el número de Víctor Ximén, porque al Napoli le fue muy mal. Él seguro metió más de 15 goles. Tú estás... Mira, lo voy a aprobar solamente por respeto a la audiencia. Ok. Para que la audiencia no diga que nosotros somos... Para mí, te digo, que ese Tigre no haya metido 15 goles en todas las competiciones... Sacrilegio. Sacrilegio. Literalmente sacrilegio. No lo fichaba. ¿No lo qué? No lo fichaba. Descarte. Y Ale, te salvaste. Hizo exactamente 15 goles. Y tres asistencias. 25 partidos. Que son... Lo que empezó en 22. No fue una mala temporada. Ah, bueno. 25 partidos. Yo pensé que venció más partidos. Está bien. No fue una necesariamente mala temporada. No, no fue mala. Fichaje top. Pero me da curiosidad ahora cuánto hizo Colombo a mí. La verdad es que no lo sé. Esos números no los manejo. Claro. O sea que sí. Fueron buenos fichajes, pero... Tú ficharías un 9. Es que Barcola... En verdad yo confío en Barcola por la izquierda. Yo ficharía o un 9 o alguien por la derecha. O un banda derecha. Pero ¿qué banda derecha tú firmas? La Min Jamal. El nuevo Neymar. They're not gonna sell it to you. Yo le pondría fichaje top. Porque se te va una estrella y tú fichas una estrella. No es lo que tú necesitas, pero... Ozyman es una estrella. Va a vender camiseta. Ozyman no va a vender camiseta, bro. ¿Cómo no va a vender camiseta? ¿Tú en serio crees que Ozyman es una estrella? ¿Él tiene el estatus? ¿Tú crees que Ozyman es una estrella? Tú no me puedes decir 10 delanteros 9 mejor que él. ¿10 9 mejor que Ozyman? Tú no me puedes decir 10 delanteros 9 mejor que yo. Lautaro Martínez. Bien. Harry Kane. Bien. Olly Watkins. Ivan Toney. Debatible ese, pero... Ya van 4, no más, ¿no? Sí. A ver, ¿qué más? Haaland. Núñez. Ok, está bien. ¿Qué pasa? ¿A ti te gusta Núñez? Yo no, está bien. Loco, mira, está bien. Vamos a poner lo que fuera un buen fichar. ¿Fuera un buen fichar? ¿Fuera un buen fichar? Fueron un buen fichar. Barcola y Dembélé por las bandas. Ozyman por el medio. Lehen Cook. Lehen Cook. Lateral izquierdo para el Real Madrid. Alfonso Davies. Alfonso Davies al Real Madrid. ¿Te digo la verdad? Yo quiero solamente la verdad. Innecesario. Oh. Alfonso Davies al Real Madrid. Hoy en día es innecesario. Es más necesario un central. De hecho, es más necesario un posible lateral derecho que un lateral izquierdo. Fernand Mendy is back. Fernand Mendy está de vuelta. Y Fran García de suplente. Y Fran García con el pelo largo. Ahora se le ve hermoso. Así que a mí, yo me quedo. De hecho, Alfonso Davies ficha por Madrid. Y yo creo que Mendy fuera titular por encima de Alfonso Davies. Ya ahí te pasaste. O sea, ya ahí iba muy bien el discurso. Y... Bro, piensa que tú tienes ahora a Vinicio Mbappé. Si metes a Rodrigo, tú necesitas más gente atrás. Mira a Guardiola lo ha jugado con cuatro centrales atrás. Él lo ha jugado con cuatro centrales atrás. Mendy es necesario. De hecho, si Francia hubiera jugado con Mendy... Fuera otra la historia. Hubiera sido otra la historia en el Orocopio. Nico Willian no lo hubiese cuqueado. Nico Willian... La Miñamal 100% no hubiera cuqueado a Mendy. Digo, la Miñamal, exacto. Como cuqueó a Teo Hernández. Eso te lo aseguro. No, yo lo creo. Yo lo creo. Así que a mí me da más. Y más ahora que tú tienes a la Miñamal en tu máximo rival. Sí. Necesitas a Mendy. La Miñamal cuando jugó contra Mendy... Para el bolsillo. Yo lo banco. Yo también pienso que tú necesitas más un central. Alfonso Davies innecesario. Yo lo banco. Y lo de lateral derecho puede ser Fax. O sea, ahora mismo Carvajal está muy bien. Pero si Carvajal selecciona... Te digo, la temporada pasada, Carvajal y Lucas Vázquez ambos hicieron una muy buena temporada. Por eso ambos recibieron renovación. Era necesaria. Pero antes de yo fichar a Alfonso Davies, yo me guardo y ficho a otro que tenemos aquí en la lista. Ok. Otro lateral izquierdo, barra central, Ricardo Calafiori al Arsenal. Al Arsenal. Este es un excelente fichaje. Sí. En realidad debo decir. Este es un fichaje top. Porque puedo jugar de central así como puedo jugar lateral izquierdo. En el Basel y en el Bolonia jugaba varias posiciones. En el Bolonia jugó mucho más de central que lateral izquierdo. Pero es un muy buen fichaje. Tuvo una muy buena Eurocopa. Ya tuvo una muy buena temporada bajo Thiago Mota. Sí. El Arsenal de lateral izquierdo. Esta temporada le ha faltado cosas. Recuerden que ficharon a Julian Timber. Y se lesionó ACL. Al principio de temporada no jugó. Que no es lateral izquierdo. Pero sí lo ficharon de lateral izquierdo. Porque en el Ayer se jugaba de central. Pero central por la izquierda. Y lo ficharon de lateral izquierdo. Exacto. Algo parecido a el Nathan Ake. Claro. O sea, en realidad él no jugaba lateral izquierdo. Cuando tú fichaste. Pero lo puedes jugar. Lo que pasa es que es un perfil. Es un perfil. Es un perfil. Es central y tirarlo por la izquierda. Lo ficharon. Se lesionó ligamento cruzado. Solamente jugó creo que uno o dos partidos de Premier League. Algo así. Y Manuka lo volvimos a ver. Tenían a Zinchenko que se lesionó varias veces. Y cuando jugó como quiera. Y cuando jugó no fue lo mismo que la primera temporada. Así que yo creo que Calafiore fuera una gran adición. Y Kibior que es un buen jugador. Un jugador joven. Todavía le falta calle. Le falta calle. Así que yo creo que 100% Calafiore es un buen fichaje. Hay que ver ahora qué hace con Kibior o con Timber. Claro. Si lo ponen de central o etcétera. A ver qué hacen. Claro. Porque tú tienes incluso el mismo Tommy Yasu. Usted juega las tres posiciones de atrás. Sí. Para jugar los dos laterales y el central. Sí. Pero Tommy Yasu es básicamente lateral derecho. Sí. Y como el Arsenal usa el lateral izquierdo. Que es que sube al medio del campo para crear un doble pivote. Que es lo que hacía Zinchenko. Este tigre lo puede hacer perfectamente. Sí. También hubo una posibilidad que se... Chagetok. Que hubo una posibilidad que se planteó al principio de temporada. Para los que no se acuerdan. Y era que el Arsenal jugaba con Partey de lateral derecho. Y lo que hacían era que Partey subía al medio campo. Ajá. Lo que pasa es que Partey se lesionó. Y Ben White al final hizo una muy buena temporada. Y es difícil tú banquear a Ben White. Pero sí. Calafiore es un fichaje top 100%. Es un fichaje top. Sí. Lo que ellos hacen es... Se quedan los centrales. Sube uno de los laterales al medio con Jorginho o quien sea. Crea el doble pivote. Gabriel, en teoría, cubre toda la banda izquierda. Porque saca, se mete por el medio y el lateral derecho le dobla la banda. Y ya entonces quedan por el medio Declan, Odegaard y Havertz. Siguiente. Xavi Simons. ¿A dónde sirve Xavi Simons? Se oyeron rumores de más de 100 millones. Que me parece una barbaridad. Yo no pagaba nada más de 100 millones por él. Para el City. Manchester City. En caso de la salida de Kevin De Bruyne. Yo creo que el Xavi Simons es un gran jugador. A mí me gusta. Se vio y se aclaró que no quiere ir al Paris Saint-Germain. No quiere volver al Paris Saint-Germain. O sea, él es literalmente propiedad. O sea, que el PSG decide en realidad. El PSG decide. Salió un video de él hablando con Kylian Mbappé. Mbappé le estaba diciendo a Wijnaldum. Ajá. Diciéndole, este pana no quiere ir al Paris Saint-Germain. Y Simons le dice, en realidad no. No quiero ir. Así que... Y Mbappé le dice, ¿cómo que por qué? Y Wijnaldum le dice, tú sabes por qué. Exacto. Y Wijnaldum le dice, tú sabes por qué. No quiere volver al Paris Saint-Germain. Quiere salir del club. Acaba suena muy buena temporada con Leipzig. Sí. Llegó a octavo de final de Champions. Fue el mejor jugador de Leipzig, sin duda. Con diferencia. Acaba suena muy bueno en la Copa también con Holanda. Es un gran jugador. 100 millones creo que es demasiado. Es demasiado. Para irse al City y reemplazar a Kevin De Bruyne, tampoco está mal. Lo que es lo que Guardiola puede cuquear con él. En el caso de que Kevin De Bruyne se vaya, que otro jugador que tenemos aquí en la lista. Pero yo te pregunto, ¿quién te parece mejor reemplazo en caso de que te fiche a De Bruyne? ¿Xavi Simons o Florian Beards? Evidentemente Florian Beards. Pero espérate. Porque tú dices evidentemente y me parece que Beards es más Bernardo Silva que De Bruyne. O sea, en parecido. No necesariamente. Porque Beards... Es más media punta, puedes jugar en banda. Chávez, si no te puedes jugar un poquito más para atrás. Que De Bruyne tiene trabajo, no estoy diciendo trabajo defensivo, que en verdad sí, y sacando la pelota. Que Beards ya está arriba esperando el balón, como lo hace Silva. Pero Silva baja también. En verdad De Bruyne siempre está arriba. Bernardo Silva baja mucho más que De Bruyne. Él baja bastante también. Lo que pasa es que en el City eso es difícil de decir, porque ellos bajan todo. En algún momento baja Roddy. Pero De Bruyne es de lo que menos baja en realidad. Se queda un poquito más arriba. Quizás por la edad puede ser también. Yo creo que Florian Beards es un mejor intercambio. Entonces, si es basado en eso, pues yo pongo innecesario a Chávez Simons. ¿Inecesario a Chávez Simons? Sí. Yo creo que innecesario a Chávez Simons. Teniendo en cuenta que Foden básicamente está tomando un rol más por el medio. O sea, que de hecho, cuando De Bruyne estaba lesionado, el que cogió el rol de De Bruyne fue Foden. Y lo hizo muy bien. Yo no creo que necesariamente Chávez Simons es necesario ahora mismo. Aún así, si se va Kevin De Bruyne, lo veo mejor. Pero si yo voy a dar 100 millones, para eso yo di 120 por Wurts, que es 100 por Chávez Simons. Sí. O hasta Danny Olmo. Si fuera, o hasta Danny Olmo. Entonces, Danny Olmo me pega más para el City. Es un fichaje guardiola ese, muy guardiola. Pero Simons se ve. Simons también. Y Simons es mucho más joven que Danny Olmo. Bastante más joven. Danny Olmo tiene casi 27, si no me equivoco. Y este tiene 22 o menos. O sea que, ojito con Chávez Simons. El siguiente en la lista, Joao Neves al PSG. Sonó al United también. Pero parece que el PSG ya se lo quitó. Digo, no se lo quitó. Es que el United no puede pagar lo que el Benfica pide. Lo que pasa es que hay que ver, porque por ejemplo, ahora renació, revivió Fabián Ruiz. Vitinha no lo hizo mal. Ugarte no lo hizo mal. Pero Ugarte lo ficharon, ¿no? ¿Cómo así? ¿El United no fichó a Ugarte? No, ¿cómo así? ¿O lo tenía muy cerrado? No, para nada, bro. 100 por 100. Yo creo haber leído una noticia que lo tenía casi cerrado. Ugarte está en el PSG. A ver. Manuel Ugarte. Manchester United agree personal term... O sea, términos personales con el jugador. O sea, con el club no, pero con el jugador. Pero hasta ahora está en el PSG. Hasta ahora está en el PSG. ¿Y esa noticia quién la dio? Matt Berry se llama. El primo de Fabricio. Buena cuenta esa. Firmame Fabricio, ¿verdad? Buena cuenta. Escribiendo para el standard.co.uk. Oh, hermosa cuenta esa. Pero yo lo veo necesario. Yo diría fichaje top. No, tengo problema. Lo puedes poner si tú quieras. Fichaje top. Acuérdate, tienes Airemerí. También. O sea, tienen un medio campo un poco stacked. Exacto. Pero es probablemente lo más débil del PSG. Pero realmente ninguno es tan bueno, ¿verdad? Ninguno sobresale. Joe Neves tampoco sobresale. Ojito. Ojito con Joe Neves, ¿eh? Ojito con Joe Neves. Mucho partido de Joe Neves. Nico Williams al Barça. Es probablemente el fichaje más necesario de este verano. Primero. O sea, si no juega en el Barça, Nico Williams a la próxima temporada, es un fracaso increíble del Barça. O sea, sube como que si Mbappé se fuera a otro club. Exacto. Y lo quieren el Arsenal. La Premier. Que me parece un fichajazo porque ahora mismo es mejor que Martinelli. Y él va a jugar eso, banda izquierda. Y el Chelsea, que es un fichazo también porque es mejor que Madrid que el que... Él mejoraría el 90% de la banda izquierda de los equipos. Solamente te pudiera decir que no fuera titular en el Real Madrid. Facts. Pero en verdad fuera titular en el resto de los equipos. Fuera titular en el City, probablemente. Mejor que Gili Shidoku, ¿eh? Fuera titular literalmente en todos los equipos que se tuvo en Real Madrid. Quizá él en Napoli. No sé si banquearon a Baratskelia por él. Pero fuera titular en todos los equipos. Por favor. Baratskelia es muy bueno. No, mejor que Nico Williams. Ahora mismo. Baratskelia es muy bueno. Es un fichazo. O sea, no te salen... Ahora, ¿tienen el dinero? Son 50 millones. Son 50, no son 60. O 60. O 60. 50 o 60. Yo pienso que si lo único que tú tienes que hacer es vender a un jugador para poder adquirirlo a él, vale la pena. ¿Cualquier jugador de la plantilla? No lo sé si cualquier jugador. Probablemente sí. ¿Tú vendieras a Araujo por Nico Williams? ¿Por cuánto estoy vendiendo a Araujo? Por lo necesario para fichar a Nico Williams. Tengo entendido que ese no es el caso. No, si eso no. Tengo entendido que no es el caso. Tengo entendido que ellos lo van a comprar sí o sí. Sí. En teoría le da. O sea, está muy cerca. Aparentemente tiene luz verde para eso. En teoría le da. Sin vender a nadie. Esa es la teoría. Tú sabes que después el Barça siempre se queda corto. Ahora, si tú me dices Araujo 80 millones, sí. Todo lo que sea de 80 para arriba. Todo lo que sea de 80 para arriba. Por Araujo. Loco, si el Barça no junta en el mismo equipo a Nico Williams y a la Minyamal, creo que es una buena técnica para tratar de combatirle al Real Madrid. Creo que va a ser difícil, pero son dos balas. Son dos balas. O sea, son dos jugadores que fueron muy difíciles de detener. Ya se conocen, ya juegan bien. O sea, se vayan bien con el vestuario. Para mí un fichaje, ese es el más necesario de esta lista. Para mí también. Va a vender camisetas. Este es un fichajazo. Siguiente. Bro, tú te ríes, pero ese es necesario. Como tú has mencionado, vendé camisetas dos veces. Yo me quedo como que... O sea... Pero es que si tú fichas un jugador que no te vende camisetas... Tú sabes que hay jugadores que nada más por la venta de camisetas te revalorizan lo que tú pagaste. Nada más en la venta de camisetas. Bro, tú sabes lo que tú tienes que... Tú sabes la cantidad de camisetas que tú tienes que vender para revalorizar un fichaje. Obvio, son muchas. Son muchas. Son muchas. Yo no creo que él... Digo, no lo sé. Ahorita se revaloriza. No es... No right away. ¿Tú sabes cuántas camisetas de 100 euros tú necesitas vender para conseguir un millón de euros? 100... No. ¿Cómo es? 100... No, no. Exacto. Mil, 10... No. 100 mil camisetas. No, no. 100 mil camisetas. No, no. Tranqui, tranqui. No, no. 100 mil camisetas. Pero es verdad. Yo le estoy diciendo... Él no se va a revalorizar probablemente. Porque Nico todavía es muy joven. No llegamos... Pero en Mbappé se va a revalorizar. O sea, no es que se haga revalorizar. O sea, Mbappé va a ver el doble de lo que le costó. Vender camisetas es un buen plus. Pero vender camisetas no es comparable con lo que tú gastas en ese jugador. No solamente de fichaje, es de sueldo, bro. No, obviamente. O sea, para tú vender 5 millones de euros en camisetas es solamente Mbappé, Messi y ya. Y cuidado. Vinny lo hace seguro. O sea, la cantidad de camisetas fake que hay que tú puedes comprar por 25 euros. Pero de hecho, tenemos un link... De camisetas fake. Es la de camisetas. O sea, no creo. El siguiente, un poco random. Full Cruik al Atlético de Madrid. I bank. Yo no banco nada. Luego, se le fue Morata. Pero es que... Full Cruik llegó a una final de Champions. Yo no sé si es por mi... Llegó a una semifinal de Eurocop. A cuarto de final. Yo sé por mi cariño al Atlético de Madrid. Porque le quiero mucho al Atlético de Madrid. ¿En serio? Muchísimo. Tú quieres a todos los equipos de la Liga que aceptó el Madrid. Eso es increíble, bro. Pero ¿de dónde te sacas? Bro, tú quieres mucho más a la Real Sociedad. ¿Tú sabes qué se me quedó? Al Málaga. Al Sevilla. Al Atleti. Al Barça. Tú todos esos equipos los quieres más que al Madrid. Sin embargo, lo único partido que me veo todo lo que juega en la temporada son los del Madrid. ¿Cuál es la lógica? Otra vez. A ver. Entonces, si se me quedó. ¿Tú sabes qué se me quedó? ¿Qué? Yo iba a traer, bueno, está en el carro, la pelota de la Champions de la temporada pasada, de la final de la temporada pasada. ¿Cómo el diablo tú tienes esa pelota? O sea, la que se jugó, la que pateó Vinicius. Obviamente no. El modelo. Y una del Madrid. Mira, por eso fue que me acordé. Y una del Madrid. Ya, tú vas a traer una pelota del Madrid. Una pelota. Está en el carro. Ok. Tú tienes dos pelotas en tu carro. Sí. Y tú querías decir esa info. Lo que pasa es que como ya estamos hablando del Madrid. Pero pues sí, yo le tengo un cariño al Madrid que me parece que Fulcruik no te da. Está bien. Si no es Fulcruik, ¿quién? Dosvig. Dosvig no es mala, pero Dosvig no va a salir al giro, no tengo entendido. Lo que pasa es que tú no quieres pagar lo que ellos piden. Loco, Fulcruik es un buen fichaje. O sea, Fulcruik es un buen nuevo, bro. Fulcruik cada vez que entra para Alemania. Pero son 32 ya. No es peligroso, loco. Ya son 32 años. Sí, pero Lewandowski tiene 30 y pico y tú no querías quitarlo por Daniel. No, no, no. Yo te dije eso. Eso fue exactamente lo que tú me dijiste. Me dijiste, Fulcruik no va a jugar con eso. Como que si tú eres Fulcruik. No, pero ¿cuándo Fulcruik ha jugado con Fulcruik? Nunca. Yo no sé. Y además Fulcruik... Havers no es tan nueve que digamos. No, pero el mejor Lewandowski con quien lo vimos, con Fulcruik. Hace cuatro años. Pero él confía. O sea, él confía en Lewandowski. O sea, tú vas a revivir a Lewandowski. Fulcruik vas a revivir a Lewandowski. Que hace cuatro años fue él. Él confía, bro. Fulcruik yo lo pongo... Necesario es. Es necesario. O sea, necesita un... Depende. Porque mira, si dan 50 millones, les robarán. No, no. Son de que 30. Para mí un fichaje de top. Por 30 fichaje de top. Fulcruik es bueno, loco. Está bien. Fulcruik es bueno, loco. Máximo de la Bundesliga es bueno. No, no. Yo no digo que él sea mal jugador. Lo que pasa es que tiene 32 años ya. Pero él no es mal jugador. ¿Por qué tú no te fichas al Guirassi? Ya lo fichó el dono. Joao Félix al Aston Villa. Fichajazo. Bring him back. Que vuelva a la previa. ¿Cómo tú haces fichajazo? No, loco. En verdad, Joao Félix al Aston Villa. Vamos a ver. El Aston Villa... ¿Quién es el medio apunta del Aston Villa? Es que el Aston Villa no juega así. El Aston Villa juega Douglas Lewis y que se fue a la Juve. Que ya notá. Que ha fichado a Onana, reemplazo. Onana, Tielemans y hay otro que no me acuerdo. Maguín. Y Maguín. Y arriba juega Diaby, Watkins y... Y no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Bueno, que se lo quitaron ahora a Musa Diaby. Diaby se fue. Yo dije Diaby. Por 60 millones lo fichó el Atleti Hat o el algo. ¿En serio? ¿Se fue para el Atleti Hat? 60 millones. ¿Y ficharon a otro? Ese fichaje daño en el fútbol. ¿Cómo te va a fichar el Atleti Hat en tu prime por más de 60 millones? ¿Por qué daña al fútbol? ¿Que vayan a jugar a Arabia? ¿Tú vas a jugar a la Champions con el Aston Villa? ¿Y tú vas a ganar 3 millones de euros al mes con Arabia? Ya. ¿Tú crees que la salida de...? Ahí se separan. La leyenda de los buenos jugadores. O sea, ¿tú crees que todos los streamers que están en Kik no son leyenda? ¿Tuvimos en Kik? Hablando de que estuvimos en Kik, esta semana empiezan los Juegos Olímpicos. Dominicana tiene su primer partido el miércoles contra Egipto. Vamos a estar reaccionando a todos esos partidos, así que estén atentos. Sí, sí, sí. En realidad no es un fichaje top. Es imposible poner a Joe Félix en fichaje top. No puede ser fichaje top. No, es innecesario, pero está a Watkins. Nada de Joe Félix es top. Nada de Joe Félix es top, excepto... Yo sé lo que voy a decir, pero ya no está ahí. O sea, es que ni siquiera es. ¿Qué yo voy a decir? No, tú no. Lo que yo pensé. Yo sé si te lo voy a decir. Yo espero que no. Iba a decir, excepto su aura, porque él tiene aura, loco. Eso puede decir. Eso se lo puedo añadir. Él tiene aura. Pero está a punto de acabar. O sea, está como que en la parte bajita. Está como que en la barrita de aura. Él ha ido perdiendo puntos. Sí, cada vez va perdiendo más puntos. Falló el penalti para el Cristiano si había visto en la Eurocopa. Eso es como menos a un millón de aura. Después, cogió un J privado para ver a Messi en la final. Ahí él subió aura. Ahí él perdió aún más aura. Ahí él subió aura porque él aplicó. En un podcast con Nude Project dijo que los tres mejores del mundo. Le dijo, ¿cuáles son tus top tres del mundo? Dijo, Vinny uno. Mbappé dos. Bien, bien. Y después iba a decir, ¿verdad? Le dijo, tú sabes qué, no voy a decir tercero. ¿Tú no viste eso? Ah, sí, verdad. Le dije, ¿qué más no lo voy a decir? Sí, lo tienes empezando a curar porque iba a decir tercero del Madrid. Él ganó ahora ahí. Tú ves, él gana, pierde. Innecesario. Kevin De Bruyne, Arabia. Loco, para mí, no entiendo este fichaje. Para mí él tiene mucho nivel todavía. Muy raro me he de fichaje. Ya es la temporada pasada, el Madrid lo vacunó varias veces. O sea, él tiene mucho nivel. Quizá está hard todo el City. Espérate, ¿cómo vuelvo a decir eso? Que el Madrid lo vacunó varias veces. ¿El Madrid lo vacunó? Al Madrid lo vacunó. Ah, o sea, que él vacunó al Madrid. Sí, como siempre. Cada vez que nos van a entrar al Madrid, lo vacuna. Sí, en verdad, sí. Para mí él tiene mucho nivel poco con Europa. No sé por qué él se iría a Arabia. De sobra. Pero también los fichajes del City. En verdad, el City cada vez más se parece mal a Madrid, loco. Sí, sí. Porque ellos son muy extraños. O sea, si ya tú te vas del City, usualmente como que tú te vas a la ruina. Tú te vuelves malo. Yo me voy para Arabia. Es como que, loco, tú pasas hasta el mejor equipo del mundo debatible, te vas para Arabia. Está raro eso. Eso es como Sterling. Sale del City haciendo un temporadón, se va al Chelsea como fichaje top. Horrible. Pero quizás Kevin De Bruyne disfrutó demasiado su tiempo off cuando seleccionó, que estaba en Fórmula 1, se va a hacer cabello. Y quizás quiere volver a una vida más chile, loco. También piénsalo. Él habló de eso, fue. Está en la élite de los 20 años. Claro. Él habló de eso, fue. Me da la posibilidad de estar más tiempo en mi casa con mi hija. Bueno, ya no en tu caso, Carla, porque tú vas a vivir en Arabia, pero... Yo... Es que como tú lo evalúas, entonces, el fichaje, pero tú y yo no vemos la liga de Arabia. Ay, sí. El fichaje top. El Ali Tijad. Subió en el nivel, ¿verdad? Claro, bro. Donde estaba Karim Benz, donde ya no está Gallardo. Big Boy Benz. Literalmente, o sea, le dijeron al presidente, Gallardo le dijo al presidente, ¿he Benzema o yo, bro? Y el tipo le dijo, báyase a la mierda, Benzema. El tipo le dijo, ¿en serio? ¿En serio, Karim? La gente pone los partidos para ver el fútbol de Gallardo. No. Así que yo lo mando para el Ali Tijad. Pues entonces, fichaje top. Es que tú no sabes... Es que esto no fuera top. Es que esto fuera el mejor fichaje de la Saudi Pro League de este Cristiano Ronaldo. O sea, para el fichaje... Para la Pro League sigue top. Para el fútbol es doloroso. Es painful. ¿Por qué doloroso? ¿Qué tú tienes contra los árabes, loco? Free Palestine. ¿Qué tú tienes contra los árabes? O sea, por la cara. No, ¿qué tú tienes contra los árabes? Está raro eso, ¿no? Contra la Liga Árabe. ¿Contra la Liga? Árabe. ¿Qué tú tienes contra los árabes? Contra la Liga Árabe. Contra el fútbol árabe. Está bien. ¿Quiénes compran a los jugadores? Árabes. Árabes. ¿Qué tú tienes contra los árabes? Que están dañando el fútbol. Si un árabe quiere llevarse los futbolitos para Arabia... Y nos van a pagar un millón de dólares al mes... ¿Están dañando YouTube? ¿O están arreglando la vida de Vincent y Will? Ahora. Porque tú eres muy bacano. ¿Tú te fueras a Arabia? ¿Un millón de dólares al mes? Que si yo me fuera a Arabia... Manito, yo estuviera en Arabia ya. Emma, te digo la realidad. Por 500 mil dólares al mes... Y me dicen... ¡Vente para Arabia! ¡Hasta menos! ¿Qué tú vas a hacer si yo me fuera a Arabia? Yo no me fui a Kik por... Sí, no, pero es lo mismo. Kik tú lo haces aquí. Literalmente aquí. Si a mí un jeque árabe me dice... Me caíste muy bien. Vengan a hacer el podcast desde aquí. Le voy a dar un millón de dólares al mes. Manito, no es que yo me voy a Arabia. Es que yo me hago musulmán. Yo aprendo árabe. Ok. Me tatúo el Quram. O sea, es que yo me hiciera pila de baño. ¿Mudas a la familia? A la mía. A la de mi esposa. A los tres perros. O sea, es que nos vamos a Arabia Bound. ¿Sabes lo que hay en Dubái? Cenar. Y al Ríos Season. La verdad es que... Ven la UFC. Lo banco, la verdad es que lo banco. Ven a Anthony Joshua. Sentate al lado de McGregor y Cristiano. Obviamente... Loco, pero no es que por un millón, por 150k. Hasta por 100k. Hasta por 20k, no. Son 20k asegurados. Que va a estar ahí, te lo diga. 20k en Dubái no es nada, bro. Fichaje top. Sancho al PSG. Me gusta. Honestamente me gusta. Lo que quizás me encuentro raro es... Evidentemente hemos visto que Sancho mentalmente no está bien. Le gusta mucho el smoke. Literalmente. Como el United cuando fue... Entre otras cosas. Al United, nada más se la pasaba saliendo, bebiendo y llegando tarde. No es un atleta muy disciplinado. Si quizás te lo mande al PSG, donde hay una cultura media extraña, que en realidad sería un fichaje muy PSG, porque tú fichas jugadores que te importan nada más el hecho de... Vivir en París. Exacto. Rolex, ganando un dineral. Nadie sabe. Puede ser el nuevo Neymar de la Liga Un. Yo siento que él cuqueara en la Liga Un. Probablemente. Yo siento que Sancho cuqueara en la Liga. Sí, cuqueara 100%. Yo me llevo a Sancho para el PSG. Fichaje top. Yo me llevo a Sancho para el PSG. Fichaje top. Vamos a poner fichaje top. Y por último, de jugador, porque nos queda un giro de último minuto, Trent al Real Madrid. Fueron fichajes extremadamente top. Fueron fichajes extremadamente top. Carvajal hizo una temporada de subida, pero Benzema en el 2022 fue Balón de Oro y en el 2023 estaba totalmente acabado. Es verdad. Así que fuera un fichaje completamente élite. Mendy de una banda, Trent de la otra. Fue un balance perfecto. Te iba a decir, de eso depende. O sea, si tú quieres fichar Trent, se tiene que quedar Mendy. O sea, tú no puedes fichar de ellos. Pero ya se va a quedar Mendy, porque ya nosotros descartamos a Davis. Claro. Como nosotros le decimos en los fichajes del Madrid, Trent obviamente es fichaje top. O sea, imagínate Mendy, Militao, Rüdiger, Trent, Bellingham, Valverde, Choumeny, Camavinga. Ok, Beanie y Mbappé. En Mbappé, Beanie y Beningham. Dijiste uno de May. No. Sí. No. Tú dijiste en el medio, Valverde, Choumeny, eh... Camavinga. Tú no dijiste otro. No. ¿A quién voy a decir? No, es verdad, es verdad. El ídolo. Para... Los Blancos. Tú, ese... Yo ni lo voy a decir para que no me diga nada. ¿El qué? Ese es mi problema con el Madrid. ¿Cuál? Es demasiado, loco. ¿Cómo que es demasiado? A ver. Dale, exprésate. ¿Qué pasa con eso? Es demasiado. ¿Qué es demasiado? Tú no lo necesitas. O sea, ya es como... Tú te estás... ¿Cómo se dice eso? Regodeando. Yo no sé si se dice así en verdad. Pero que tú te estás pasando. Tú quieres ser el que más goza. Tú quieres gozar de más. ¿Tienes algún problema con que el Madrid goza de más? Sí. Ya. Confirmado. No es del Madrid. Lo siento. Confirmado. No te dieran más... Por mí el Madrid gana 20 Champions seguidas, loco. Y gana el Balón de Oro siempre en el juego del Madrid. Y el Madrid gana siempre en la Liga. Eso es cosar. Eso sería un extremo gozo para mí. Yo sería el hombre más feliz. A ti te molestaría eso. Tú prefieres que gane el Barça una Champions, que la millemar sea el Balón de Oro, que después gane la Real Sociedad, a que el Madrid no gane. Tú no eres realmente un madridista. Tú te montas... De hecho, tú eres un Ben Wagen fan. Tú te montas... Ah, el Madrid ganó. Élite. Ah, pero el Balça ganó. También heavy. Ah, no, pero el Balça ganó. También. Eso es lo que tú eres. Tú eres un Ben Wagen fan. Pero es mentira. ¿A ti te molestaría que el Madrid gane 20 Champions seguidas, 20 Ligas seguidas y 20 Balón de Oro de Mbappé seguida? No, no. No me molestaría. Sí te molestaría. Tú acabas de decir que fue un problema. No, no, no. No venga a cambiarlo. Te voy a decir la verdad. No venga a cambiarlo. No me molestaría. No me molestaría. Sí te molestaría. Pero como defensor activo del fútbol, para mí está mal. Yo no quiero ver... Pues evidentemente tú no eres madridista. Yo no quiero ver un Madrid City toda la temporada. Yo quiero ver... Ok, tú no eres madridista. Todos los madridistas quieren ver Madrid. Emma. No, en verdad yo tampoco. Ojalá el Madrid siempre juegue contra equipos malos y nunca contra el City. Ya, tú eres. Ahí lo vemos diferente. ¿Qué? Yo no soy ese. ¿Qué tú eres? Yo quiero un Madrid... Que el Bayern se vuelva muy bueno y ya sea un Madrid-Bayern. Vimos Madrid-Bayern y Vinicius lo vacunó con doblete. Es lo que te digo. Pero yo creo que el Bayern mejore, como el Madrid ya está bien. No, no elimine. No elimine. No, no, no. Es que tú estás mal. Tú no lo madridista. No, tú estás mal. ¿Tú no quisieras ver 20 Champions seguidas en el Madrid? ¿20 Champions seguidas en el Madrid? Sí, obviamente no. Ya, pues eso es ser no madridista. Pero ¿dónde estás tú? ¿Cómo tú como madridista, tú apoyas un club, tú no quisieras ver 20 Champions? Yo no quiero ver 20 Champions. Ojalá por mí, hasta que yo me muera, ganen todas las Champions seguidas. Pero ¿dónde está la emoción de eso? ¿Cómo que dónde está la emoción de eso? Ganar todas las Champions. Eso fuera un amor. Eso fuera mucha emoción. Eso fuera muy emocionante. Me encantaría eso. No fuera emocionante. Sí, fuera emocionante. Eso ya pierde la emoción en las Champions. Porque el Madrid ganó 24, bueno, 100 seguidas en este caso. El Madrid ya tiene 15. El Madrid ganó 3 seguidas y eso fue lo mejor que pudo pasar. Pero yo te lo dije lo que era hasta final de Champions para mí. Un juego más. Porque tú no eres del Madrid. No hay que hacer el Madrid, hay que pierden la emoción. Está bien, tú puedes apoyar al Madrid, pero tú no eres madridista. Es que tampoco te puedes decir eso. Tú no eres madridista. He sido, he bajado a mi nivel. No, no, no. Tú eres bandwagon. No, bandwagon no. Tú eres bandwagon. Tú lo sabes que no. Yo no veo ningún otro equipo que está jugando un partido, gane o pierda, y me duele la derrota o me emociona la victoria. No, a ti ya no te duele tanto cuando pierde el Madrid. Ni te emociona tanto cuando ganas. Sea honesto. Pero tanto. Tú ves lo que tú estás diciendo. Tanto. A ti ya el Madrid es como... Te da más igual. No es que me diga igual. Te emociona más España, te emociona más la Real Sociedad, te emociona más la Atleti. Pero tú sabes por qué? Tú sabes por qué me emociona más la Real Sociedad y me emociona más España. Claro, porque tú eres esa gente que le gusta como la cosa más de desafío. Es lo que te digo. O sea, que la Real Sociedad gane algo es... Para mí me la suda la Real Sociedad. Ojalá no ganen nunca. Eso está feo. ¿Por qué? Porque tú tienes que... Ojalá cada vez que la Real Sociedad juega contra el Madrid, Mbappé le meta 10 goles y lo celebre los 10. En la cara de los fans de la Real Sociedad y le haga así. A mí me importa. O sea, pero yo soy del Madrid. Ya. Y yo soy muy maridista. O sea, sí, eso. Es que tú eres muy del Madrid. Yo fuera una peña, yo tuviera todos los días... Sí. Pero eso es lo que es ser fan del Real Madrid. Obviamente. Tú fueras fundador de una peña. Obviamente. Ya, yo soy fundador de una peña. ¿Tú eres fundador de una peña? Claro, bro. ¿Qué tú crees que los futbolitos qué es? Una peña, bro. Yo creo que eso. Me gusta la emoción en el fútbol. El Madrid le quita la emoción. ¿Te gusta como The Underdog? Si el Madrid nunca es un underdog. Eso es. Entonces tú no eres del Madrid. No te puedo dar la mano. Mi padre ve estos fotos. Tu papá disfrutaría mucho que ganen 20 Champions seguidas en Madrid. Él disfrutaría que ganen 200 Champions seguidas. Eso es ser del Madrid. Ya. No, te lo puedo comprar. Tú no te esquillarías si se encuentran al final, Real Madrid-Real Sociedad y Cubo metes a Drake. Tú dijeras, uff, cae en el fútbol. Mira, si tú cambias a Cubo por doblete de Mikel Merino y uno de Subimendi, te lo compras. Ya. Doblete de dos jugadores que pudieron ir al Barça. Heavy. Pero nada tiene que ver. Heavy, perfecto. Tú tienes nada que ver. Y por último, un entrenador, aquí hacemos el giro, Guardiola para entrenar a Inglaterra. It's coming home si fuera así. Él y te fuera. Este me parece... Él y te fuera. Humo total. Es verdad, no va a pasar. Yo creo que si ya él se fuera a... Antes de él entrenar a Inglaterra se retira del fútbol. Sí. Y antes de eso se va a España. Este pana sueña con eso. No, en verdad. Se va a España y le cata al hambro. ¿Y qué pasa? Él no va a entrar en España. Tú no lo sabes. Gibraltar es español. En verdad, yo no sé qué es Gibraltar. Yo no sé qué es Gibraltar. No sé lo que es, pero está investigando a Rodrián Morata, a la UEFA, por eso cántico. Bueno, señores, hasta aquí ha llegado este video. Espero que lo disfruten mucho. Se despiden de fútbolito, suscríbete, dale like. La palabra del día es... Bankwagon. No, madridista. Ellos no saben qué es bandwagon. Madridista. Era pa ver como me diría. Madridista. Madridista. Así que ya saben, se despiden los fútbolitos para ser buenos.